¿Qué tal? Bienvenidos. Ayer conocíamos la noticia de que una de las empujadoras de la Armada Española se hundía en el puerto mientras realizaba maniobras. No hubo que lamentar ninguna pérdida. Hoy hemos conocido una historia de héroes. Todas las mañanas salen de puerto a la misma hora. Dan la salida a control marítimo por el Canal 12 ya que es obligatorio tanto a la entrada como a la salida. Hasta ahí todo normal. Dar la señal y un momento después oímos que hay un algo, no oí bien el mensaje, algo que se estaba hundiendo. Avisamos a por control de que si necesitaban ayuda, que estábamos saliendo de puerto y que teníamos visual. Nos dijeron que sí, que nos acercáramos y realmente no sabíamos nada de lo que ocurría. Quedaban apenas 30 segundos para que se hundiera la empujadora. Y según nos acercamos fue cuando desde la fragata y desde otro barco de apoyo que tenían de otra empujadora que estaba allí, dijeron que el patrón estaba dentro. En ese momento rápidamente nos cambió la sonrisa por cara de moticono total y dijimos pues ala, vamos a empezar. En un momento Raúl organizó el plan de trabajo, montó dos equipos y se prepararon. Apenas tenían cinco minutos y ellos como profesionales del buceo lo sabían y había otro peligro. Las hélices estaban encendidas todavía. Entonces como no sabemos, normalmente un barco en cuanto empieza a hundirse y la toma de aire coge aire, se para el motor, como es normal, pero como son barcos del ejército, pues no sabíamos. A ellos se le unía la poca visibilidad del fondo a 20 metros de profundidad. En un rescate hay una máxima. Solo queremos una víctima, que es lo que decimos en estos casos. Los dos equipos se pusieron en marcha. Rafa y Raúl, dos de los monitores de buceo al bajar, no encontraron nada y procedieron al ascenso. Las maniobras de los barcos los habían movido del sitio y hacía el rescate más difícil. Raúl, responsable de yo buceo, y Antonio, otro de los monitores aprovecharon la estacha de la fragata para llegar al buque hundido. Entonces nos descendí con mi compañero, con Antonio Rey, por el cabo directamente, él iba a dos centímetros de mí, entonces al bajar por el cabo localicé la embarcación. A partir de ahí, a la palpa, porque no ves la forma del barco, pues está en la parte de atrás, en la parte de adelante. Empecé a intentar localizar lo que es la camina donde podía estar. Todo esto en muy poco tiempo, apenas dos minutos. Y de repente, cojo, localizo la ventana, meto medio cuerpo por la ventana y, vamos, o sea, mi desesperación y mi miedo se convierten en una sorpresa increíble a ver que el tío, que ole sus narices, estaba buscando la salida. De hecho, estaba buscando salida por el sitio contrario donde yo estaba entrando, porque, claro, tú dentro no sabes en qué posición está el barco. Entonces yo entré por la ventana que se podía entrar y la otra no sé dónde daría. Bajo el mar esperaba otro profesional. El tío había tenido la templanza y la profesionalidad, porque es buceador de la armada, luego nos enteramos y me explico muchas cosas, de haber metido medio cuerpo, por lo visto, en una cúpula de aire hasta que se sumergió todo y ya decidió el momento de tener que salir, porque si no hubiera sido imposible que después de unos siete minutos, que tardaría todo esto en ocurrir, estuviera consciente. Lo tenían todo preparado. Le enganché así del cuello, le metí el regulador en la boca y lo hace el purgado para que no pudiera tragar agua y empezó a respirar rápidamente y se tranquilizó, le puse así las manos en la cara para que tuviera contacto directo, le agarré las manos a él para que se enganchara así y tuviera una referencia fija y fue alucinante. O sea, ese momento no lo olvidaré en mi vida. Como de tener los ojos así abiertos y yo agarrarle la cara y decirle vale, tranquilo, que ya estés aquí, ¿cómo ha aceptado el regulador? Dije, bueno, maravilla. Y es que bajo el mar se pierde el sentido de la orientación si ha sufrido un golpe y la serenidad es fundamental. Con actitud tranquila, su profesionalidad, creo que él ya en la mente ya tenía preparado el plan de escape, lógicamente él no sabía dónde podía estar pero tenía preparado el tema de la salida, así que mejor no saber. Yo incluso creo que viendo lo que vi el hombre a lo mejor podía haber hasta salido solo. Aún así piensa que la suerte ha tenido mucho que ver. Porque ha tenido que juntarse la hora nuestra de salida, que pasáramos por ahí, que alguien gritara de la fragata, porque francamente yo no sé si tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, de que reaccionáramos rápido y no saliera bien la maniobra y de encontrarle esas circunstancias y llegar a la superficie. O sea, francamente estas cosas que lo normal sería tener ahora mismo una situación de drama y caos. Fueron de 10 a 15 minutos hasta que volvieron a su tarea de buceo recreativo. No le han dado mucha importancia, creen que era su obligación. La Armada no ha tardado en localizar a estos héroes y en breve se reunirán con ellos para agradecerles su intervención.